Y al payaso, sin su nariz de goma, mi defensor, sin poder aterreír, y a predicar ahora, hablando de Sodoma y Gomorra, anunciando un curacido, el principio del fin, el principio del fin. El camino y dividirse en un sendero, demasiado, cuando no se sabe a dónde ir. Y al escorpión danzando, en un círculo de fuego, resignado, porque era el principio del fin, el principio del fin. Y al odio, de gases y filosofía, con su carga de lluvia y del dolor, Y a la autoridad, venirá por nosotros, mi amor, cuando nos hicieron fotos, supe que esto se acabó. Supe que esto se acabó. Día y sol, estrellas en las rocas, Dí la silla, con tres patas, sosteniendo a ti, y al instante supe que era el principio del fin, el principio del fin. Día y sol, estrellas en las rocas, sosteniendo a ti, y al instante supe que era el principio del fin. Día y sol, estrellas en las rocas, sosteniendo a ti, y al instante supe que era el principio del fin. ¡Olé! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!